He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Hoy en todos busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que mi amor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespero en mis ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piedra y ven Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que mi amor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespero en mis ganas por ti Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que mi amor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespero en mis ganas por ti Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que mi amor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez Depórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti ¡Ay, ven! ¡Ay, ven!